Ven, danza morena, y ese de paisao Vos es una feiticeira, es mucha tentación Estoy descontrolado, su cuerpo es una explosión Vos es una abusadora, y deja con tazas Ven a bailar morena, lléname de tu pasión Me tiene vuelto loco, eres pura tentación Estoy descontrolado, su cuerpo es una explosión No sé más feiticeira En la México, en el corazón, esa mujer no perdoa Con su movimiento te envuelve, con esos ojitos te controla En la México, en el corazón, esa mujer no perdoa Con su movimiento te envuelve, con esos ojitos te controla Me controla con esos ojitos, cuando los pones así chiquitico Me miras de medio laito, que rico Te voy a llevar a Puerto Rico Te voy a llevar a Puerto Rico